Donde irán a parar Donde, 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 donde Donde irán a parar todos esos momentos que vivimos Donde irán a parar, donde irán a parar Donde irán a parar todos esos recuerdos que construimos ¿Dónde irán a parar? ¿Dónde irán a parar? En medio del océano, contemplando el horizonte, mira cómo nos rodea Hoy con calma, con prisas, con pausas, con ideas encatenadas al coco Haciendo que me vuelva loco, de proteger ya se encarga Jacob Yo de tumbarles como Stoichkov, es una si lo sé, por eso despierta mafren Si caes te levantas, te tuerces aguantas, si apuntas dispara la sien Que el niño ya no es tan niño y busca por qué es Si te metes ven preparado por tu bien, solo por tu bien Hablan de palis y pelis, yo omito bilis a polis quemando fujis Que ya que me parís, vivo este juego como en Jumanji Solo me ata esto, ya no me saca del tiesto Me mata si voy sin cascos, pero tiro de letras y listo Home, son flows y frases, son flows y frases ¿Quieres subir o que baje? Si subes no te tropieces Están contando sus flipes, yo compases desde hace No sé qué dices, parece que no me conoces Pues dónde fueron a parar todos esos momentos que vivimos entonces Házmelo saber, yo los perdí buscando un enlace Al final el roce no hace el cariño, solo cicatrices Y lo único que permanece para siempre son las raíces Más que escribirme temazos estoy escribiendo sentencias Me metí hasta el fondo aquí cuando me dirigí por ciencias Me baso en las creencias, en las ganas, en el empeño, en la constancia Que todo acaba pero no todo empieza Terminamos el puzzle pero faltaron piezas El calor lo cura la distancia El frío las palizas El tiempo es lo único que pesa, el resto se pasa Si quiero encontrar las llaves es para encerrarme en casa Otro concepto bro, lejos de piques, de poses y poles De free en el patrón, fuera de chines, de dudas y males He entrado en los pocos que me llenan y en lo mucho que me importan La vida puede ser larga o corta, tú decides Pero ¿dónde irán a parar todos esos momentos que vivimos? Dímelo tú, ¿dónde en serio? ¿dónde? ¿dónde irán? ¿dónde irán a parar todos esos recuerdos que construimos? ¿dónde irán a parar? ¿eh? ¿dónde? ¿eh? ¿dónde? ¿dónde irán a parar? ¿dónde irán a parar todos esos Horacio? Sí 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 Gracias.